Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por supuesto un gran abrazo a todos esos amigos que laboran en la Unión Americana, Canadá y Alaska y por supuesto nuestra hermosa República Mexicana, Caribe, Centroamérica, Sudamérica, llegando hasta Tierra de Fuego allá por la Patagonia, los trotamundos que andan de vagos por todo el globo terráqueo también merecen un saludo y un gran abrazo. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy? Pues que barbas piojosas de Ceballos, o sea, Diego Fernández de Ceballos, resulta que también está detrás lavándose las manitas de todo este enjuague de la Policía Federal que está ya haciendo su paro en este instante, donde ya muchos de ellos desertaron y aceptaron las negociaciones con Andrés Manuel López Obrador, pues Diego Fernández de Ceballos también es parte de esa cloaca que están ahí, lo manifiesta y apoya al movimiento de la Policía Federal, donde echa toda la viga Andrés Manuel López Obrador y también Alfonso Durazo, pero con qué calidad moral este viejo da sus declaraciones al respecto, si cuando de veras debió de ponerse a funcionar con su disqueinteligencia, esa perversa que tiene este señor de las barbas, nunca hizo nada, siempre fue el aplaudidor del poder, siempre fue un señor que le pusieron alfombra roja y se llevaba las grandes trascadas de dinero a través de su despacho jurídico que tiene y todas ese tráfico de influencias en las cuales siempre incurrió. Por este sexenio te la has pasado a persinar, dicen por ahí, no sé qué signifique eso, el caso es que ha chupado farros, pero te vamos a pasar ahorita en este instante, amigos de Conexión Online, la entrevista que le hizo Pepe Cárdenas, informa Chayotero, que a fuerzas entrevistan a sus grandes amigos, donde les dan su billetito para que den su pensar, vamos a escuchar la entrevista de Pepe Cárdenas, informa que le hizo al jefe Diego, vamos a ver si no nos quitan derechos de autor, pero vamos a arriesgarnos, vale la pena lo que dijo este infeliz, disculpe la palabra, que si un poco eso es, pero es la palabra correcta, es una persona que no es feliz, y la persona que no es feliz, pues se llama infeliz. Diego Fernández de Ceballos, te hemos regalado ese mote, ya que todo te duele de la cuarta transformación, vamos a escuchar pues, qué fue lo que dijo el Barbas Piojosas de Ceballos, amigos de Conexión. Está en la línea telefónica, Diego Fernández de Ceballos, la bitácora del jefe Diego, abogado penalista, analista político de cabecera, Diego, un saludo muy afectuoso. Igualmente para ti, y para tu público. Gracias Diego, ¿es legal lo que está haciendo la Policía Federal? Mira, desde luego son indeseables los bloqueos de cualquier persona o grupo que interrumpan la circulación, y puede haber en ello un grado de ilegalidad que tampoco se debe ocultar, pero es que lo que está sucediendo, José, es verdaderamente lamentable y peligroso. Me preocupa mucho que hace unos minutos hayas informado que el secretario Durazo diga, son pocos los que se están manifestando, pues pueden ser estos cientos de policías, pocos para el secretario, pero te puedo asegurar que la gran mayoría de los policías federales están no solamente inconformes, indignados por el trato que se les está dando, y por ello te digo, todo mi apoyo firme y claro a esos policías federales y a sus familias se hayan manifestado el día de hoy o no. Ahora, creo que sí tenemos, Pepe, que distinguir las dos cuestiones que están en juego. Primero, que la manera en que se ha disparado la violencia en el país a partir del inicio de esta nueva administración, se entiende que el gobierno federal con el apoyo del Congreso haya creado la Guardia Nacional. Claro que se puede cuestionar si esta nueva guardia en buena medida solo es el cambio de uniforme a soldados, marinos y policías federales que ya venían realizando desde hace muchos años tareas de seguridad pública. Se puede decir, aunque se hayan incorporado más elementos, que en realidad se trata de lo que comúnmente se dice la misma gata nada más que revolucionada en una creciente militarización del país. Por mi parte, Pepe, creo que dado el baño de sangre diario que va en aumento, junto con los demás delitos de alto impacto social, al margen de disquisiciones, todos debemos apoyar a la Guardia Nacional como una medida desesperada del gobierno y exigida por la sociedad que debemos desear que junto con otras acciones ayude a la pacificación del país. Sin embargo, el otro punto es inocultable. El trato que están recibiendo los policías federales incorporados a la Guardia Nacional puede y debe ser calificado como un trato ilegal, inmoral, ingrato e inhumano. Además, al trato que la ley no permite siquiera para los animales y que a ellos se les dan, hay que agregar que les han reducido las prestaciones económicas como viáticos que venían recibiendo muchos policías federales. Se les ordenan trabajos con horarios y en circunstancias contrarias a su dignidad y a sus derechos y son objeto de diatribas como calificativos de fifís, como tú ya lo has señalado y recordado en palabras de algunos funcionarios. Y ahora agrega el presidente de la República que se trata de una corporación corrupta. Esto es lo que faltaba como respuesta a miles de trabajadores en este ámbito de la vida nacional que tanto le han dado al país. Claro que algunos policías federales han comentado que en realidad ese acoso, el que son objetos, tiene un verdadero propósito, que renuncien y se vayan a la calle con una indemnización miserable. Claro está, como ya lo decía el doctor Carlos... Elisondo. Claro está que los malos elementos deben ser rechazados o sancionados, sean policías federales, soldados o marinos, pero la sociedad debe hacer por todos los medios que puedan un enérgico reclamo al gobierno federal para que cese su atropello. Repito, Pepe, no es legal, no es justo, no es conveniente y sí es profundamente ingrato e inmoral lo que está haciendo el gobierno federal en contra de esta población que tanto le ha dado y le puede seguir dando a México. Gracias, Diego, como siempre. Un abrazo, adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Bueno, ya escuchó usted a Diego Fernández de Ceballos con Pepe Cárdenas, informa el chayotero mayor de la tarde, pues ya escuchó toda la serie de mentiras que dice este señor. Que no cometen actos de corrupción, que estos señores están siendo tratados como fifís, pero de fifís que tienen estos señores, si son hombres de aguarache, los policías federales, muchos de ellos, sus jefecitos, bueno, pueden ser esos que sí sean fifís, esos hombres doble cara, traidores, esos hombres hipócritas, bueno, y todavía corruptos porque se llevan grandes trascadas de dinero. Bueno, bueno, eso sí. Ahora, que les han quitado los viáticos. No sea mentiroso, pues es cuando más se les ha apoyado a estos policías federales, sobre todo los federales de caminos que andan ahí vigilando las carreteras de México. Siguen teniendo sus viáticos y se les ha agrandado, ahora sí, su seguro médico a estos señores. Muy independiente de aquellos corruptos que andan ahí, traficando ahí y teniendo esa relación con gente non santa. De esa que da miedo, de esa que no te quieres hallar en ningún momento. Ahora resulta que son unos santos. Ahora resulta que la policía que crearon los panistas son unas almas de Dios. Como si todos ustedes, amigos mexicanos que viven aquí en esta hermosa república, siempre estos señores han gozado de una salud muy, 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 muy este. Ahora sí, como dicen por ahí, una salud muy digna con la cual estos señores pueden pasear por todo México sin tener ninguna, sin ningún señalamiento alguno. Bueno, son los que más dan miedo, son los señores que llegan a ciertas regiones y como lo dijo Alfonso Durazo en la entrevista, siempre dejaban endeudados a los hoteles. Muchos hoteles de esos pequeños terminaron por quebrar ya que durante tres años nunca les pagó el gobierno federal sus estancias en esos lugares. Ciudad en que llegaban, ciudad que en vez de calmar las olas de terror que estaban en esos lugares, se engrandecían más soluciones. Nunca trajeron el palaónico que sirvió es para hacer los grandes negocios, ya que a través de esa policía federal se los rentaban a los empresarios y de esa manera nosotros con nuestros impuestos les pagábamos a estos policías y el gobierno lo rentaba para sacarles un gran billete. ¿Y sabe quién estaba metido detrás de todo eso? El gran Osorio Chong. Le atinó el hermano de Iber Alejandro, que así le dicen, ah no, el papá de Iber Alejandro, que así le dicen su papá Osorio Chong, que era secretario de gobernación y por lo tanto tenía en del sartén agarrados a todos los policías y hacía lo que quería. Los ponía, ese sí los ponía a hacer tareas que no eran de ellos. Mi Diego Fernández de Ceballos, que no se te olvide que este canijo, el cual es tu compadre, al cual lo invitas a la taquiza cada vez que cumples años, no se te olvide que este sí hacía grandes negocios con ellos y los traían de jardineros, de fontaneros, de cuidadores de perros, de paseadores de perros, etcétera, 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 etcétera. ¿O qué acaso te estaba refiriendo Osorio Chong? A la mejor sí, mi Diego Fernández de Ceballos, no se te puede hacer, estás muy ardido, compadre, pero aquí lo único que estamos viendo es una transformación, una transición de los corruptos, estos muchos, no todos, tengo que sacar unos poquitos tantos por ahí, pero la mayoría de la policía federal estaba muy traqueteada por ahí y lo dijo Alfonso Durazo el día de hoy. Eh, pocos son los que se salvan y muchos ya están apoyando las medidas de Andrés. Vi un video de Tepic Nayarit, vi el video del señor, eh, el subsecretario de seguridad, el señor, eh, Mejía Verdeja, los cuales ya lo están apoyando, unos policías federales ahí, los cuales dicen nosotros sí nos hemos portado bien y queremos ser parte de la, de la transición, pues apoyamos a Andrés Manuel López Obrador. No son la mayoría, como tú dices, mentiroso, eh, Diego Fernández de Ceballos, son una minoría que están inconformes, y ¿cuál es esa minoría inconforme? Pues los que tienen esos negocios torneos. Amigo de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado, no se le olvide darle like, suscribirse al canal, y como siempre, para que se mantenga usted muy bien informado. Nos vemos hasta la próxima, y como siempre, vámonos riendo, raza. Buenos días.